¡Mira! ¡Quién es! ¡Hola, Paisley! ¡Mira quién es! ¡Hola, Paisley! ¡Te amo! No lo que sea. Hola, ¿qué haces? Soy Olenay y Paisley, pero ella no quiere como estar conmigo ahora. No importa. Broma. Ok, ¿dónde está Ian? Y estamos aquí con nuestro mejor amigo de Ian. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amigo? Oh, está solo. ¿Dejaste tu amigo decir chistes sobre aliens? Muy bien. ¿Dónde está un complemento? Sí, 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 sí. Entonces, debemos salir y fiestar más tarde. Mira, todos les encantan mis chistes. ¿Dónde está? ¡Guasha! ¡Guasha! ¡Más opciones! ¡Amistad! ¡Hablar sobre... ¡Fitness! ¡Más opciones! ¡Amistad! De hecho, si hubiera sido más opciones Romántico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo caíste del cielo? ¿O lo que sea? ¿No le va a gustar? Probablemente Oh, tal vez sí Oh sí, le gustó ¿Dónde voy al trabajo? Sí, pienso Paso de desaparecer ¿Dónde fuiste? Yo elegí tal vez por accidente Como ir allí, ir aquí o lo que sea Dar paso Su voz ¿Quién es eso? Oh, es un niño Él está como holandana ¿Qué chiste eso? Tienes mucho swag, niña, mucho swag ¿Dónde está? ¿Dónde está? La chica Hola, quiero abrazar Ok, ok Ya vamos a salir Nuestra esposa embarazada En casa No, solo quiero ser mejores amigos Dice que nuestro amigo está coquetiendo Ok, vamos a salir Y regresar a casa Oh no Vamos a ir No puedo decidir ¿Qué quiero? En la vida Oh sí Olvidé que hay como dos clubes Que podemos ir Debemos ir al otro Mira Ok, mira Podemos ir al otro lugar Como pienso que este Oh, y lo siento que mi micrófono Mi micrófono Es como Oh, espera Ya vamos al club Con nuestro amigo Ok, iba a decir que mi micrófono Es como Que swag, swag, swag Ok Dos cosas diferentes Cama y micrófono Ok Pero iba a decir que Mi micrófono viejo Que era más como Bueno que este A veces decidió no funcionar Entonces Este no es lo más bueno Lo siento Pero necesito fijar la otra Entonces Wait, estoy durmiendo Wow Qué Ah, asustoso Yo dormí en un bar Estoy muy genial ¿Qué iba a decir otra vez? Oh, ok Lo siento que mi micrófono No, no, no es como Lo mejor Estoy Comprando otra O arreglando Lo último Lo que sea Ok Amigo, ven aquí Más opciones Amistad Conversación No sé, vi que Yo estaba como Brombeando Como coquetear Pero si yo Como Ian Si yo juego como Ian Entonces puedo tener como Diez esposas o algo Porque hay opción Coquetear más Tú no debes coquetear con ella Ella está tomada Ok Y tienes esposa Hola Paisley Hola ¿Qué haces? Ahora quieres Estar aquí Oh, sí Ah, ya sabía ¿Quieres jugar con ella? ¿Quieres jugar con ella? No Ok Ok, bye Hi ¿Quieres jugar con ella? Ok Ok Paisley Estamos en una fiesta ¿Estás molestándote? ¿Qué quieres hacer ahora en Sims Pais? ¿Quieres jugar un rato? ¿Qué quieres hacer? Tú puedes elegir Ok Mira Estamos con nuestro amigo ¿Qué quieres que haga? Oh, mira Catita Ok Decir un chiste Primer beso No sé por qué pienso que eso es justo No, amistad Has to move in Freguntarle como mudar en mi casa Con mi esposa Qué extraño este amistad Ok, voy a beber ¿Dónde está mi esposa? Oh, wait Necesito ir al trabajo Oh, oops Oops Vete al trabajo Siempre olvido hacerlo Deja de hablar ¿Por qué? Como por la chica Oh, pfff Él no quiere salir Oh, wait Oops Lo siento Oops No está por mirar o eso Chao amigo Lo siento que... Pero tú puedes ser otros amigos. Oh no, él es muy cansada. Oh, ya, yo fui al trabajo. Oh no, qué triste. Vas a como quedarte dormida en tu trabajo. Pobre chico, lo siento. No estaba viendo tus necesidades. Vas a ir al trabajo a las 9. Pienso que estás tarde. Lo siento, es muy culpa. Parece ser un zombie un poco. Lo siento. Mi esposo es un zombie. Lo sabía. Voy a esperar hasta que él desaparece. Voy a tener a bebé como muy pronto, pienso. Cuidado. Vas a caminar en personas. Por qué no has desaparecido. Wow, sigas caminando. ¿Trabajas en esta ciudad? No sé. Ok. Ok, estamos en casa entonces. Ian se fue al trabajo y yo estoy... Wait, ¿en serio? Estoy teniendo el bebé. Wait, 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 wait. ¿Necido ir al hospital? OMG. Ian está... Wait. Wait, ¿en serio? Dice... No, yo estoy teniendo el bebé como ahorita. Qué extraño. Solo va como aparecer. ¿Qué va a pasar? Necesito ir al hospital. Voy a morir, no sé. ¿Qué extraño. ¿Ya dijo desculpa? ¿Va a caer en la cama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Tener bebé dice Oh wow Ya lo tuve Felicidades Oh es una chica, Taylor Ok, se llama Taylor entonces Dice Buena suerte chica Pero Yo acabo de Dar luz a una chica Ok, necesite un nombre Primero nombre Taylor Último nombre No, elegimos uno Oh, cuál es lo de Ian, elegante Taylor, elegante Oh sí, buen nombre Sí, Taylor, elegante Entonces, ¿qué va? Ian Estaba en el trabajo Y de repente Estoy delgada y tengo bebé No fui al hospital y todo Awww, qué lindo Awww Cute Wow, tuve un bebé Mi estómago Siento lo mismo Mi bebé parece como Oh, estoy cansada Wow, ¿qué hice? Oh, de repente Soy un adulto Oh wow Wow Como Parezco lo mismo, pero De repente soy adulto Pump Sí, soy lo mismo Sí, claro que estás cansado Pero debes salir, dejar tu bebé Ian debe regresar Y cuidarle Entonces, cuidarla Oh, es una chica Qué lindo Ok, sí, duerme Pero, no sé, si el bebé como llore, ¿no? Necesitamos Oh, qué tierno Ahora quiero que El bebé debe como estar cerca de yo Y mudar a su mansión más tarde o algo No Awww, sus sonidos Oh, cute Paisley ¿Quieres ver tu hermana? Awww, mira Qué tierna Quiero como un gato Ok ¿Qué son mis necesidades? Ok Ok, Ian Debes Debes Conocer Tu bebé Oh, ¿Puedo Jugar como Taylor? No Ok, Ian Debes Jugar o Conocer Tu bebé Yo sé que Estás muy cansado Pero debes Decir hola Awww Y más cosas Como Cuuu Hace sonidos Más cosas Hablar Más cosas Cuddle Awww Cuddle Cuddle Me gustan cuddles Como acaricias ¿Viste eso? El bebé tiene miedo Taylor Taylor está como Awww Awww Cuuuute Awww Cuuuute Olava ¿Qué piensas? Él está como Awww 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 Cúuute Awww Cúuute Awww Cuuuute Oh, yo no hice eso Yo no hice eso tampoco Awww Despierta chica Lo siento Pero necesitas Hablar con tu bebé Hola madre Awww 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 Cuuuute Cuuuute No No Awww 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 Oh no El bebé está llorando Hola, hola Estaba curiosa que iba a pasar Ok Y él está cansada, debemos dejar que él Como... duerme Oh yeah, nuestro papá Y nada ¿Qué más vamos a hacer? No entiendo Cambiar sus pantalones No sé cómo se dice No sé si necesitan Oh, ¿puedo ver ahora? No, ¿puedo ver sus necesidades? No ¿Taylor? ¿Qué más quieres? Oh, qué deseo Oh, cute Él es muy feliz Y de acá Taylor es muy tan ¿Qué? ¿Tengo hambre? Ojalá que no Oh Sí, yo sé que tienes hambre pero acabas de tener un bebé y necesitas como pasar tiempo Más opciones Wait, age up como bebé No Oh, show off too Como... Mostrar a la bebé a Ian También Hablar Y Bounce ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Qué? ¿Qué? Hola, cute ¿Te gusta Taylor? Sí 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 ¿Estás feliz? Sí Sí Más cosas Oh Oh, sí Tengo hambre ¿Por qué? Oh, sí ¿Dónde estoy? ¡Siga! Hola, yo Ok, entonces, ¿qué emocionante? Tuvimos... Ok, entonces, ¿qué necesito ser? Dormir Tener diversión Y dormir Y dormir Y dormir Dije dormir dos veces Ok, voy a cocinar muy bien Y debes... Oh no, esto es malo ahora Limpiar No, no, no No, no No ¿Puedes ver este Taylor o estás así eloso que voy a prestar atención a otra persona? ¿Hm? ¿Hm? Pero Chino, estás una persona Estás una gata ¡Eres! ¡Meow! ¿Quieres jugar con este? Sí Oh, ¿dónde estoy? Lo siento, estaba prestando atención a mi gata Oh, pasa Ellie Wow, wow, wow Mi madre Quiere... Está llamándome Bastardé madre Ok, lo siento Oh, hi Paisley Ok ¿Dónde estoy Paisley? Te estoy dando mis audífonos Per, 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 per Ok, tengo hombre Madre Hi mom, can I call you in a little bit? I'm filming Ok 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 Yay tomates Pienso que son tomates, no? Sí Oh, es una corazón Soy vampireza, ¿recuerdas? Prima Wow, los tomates se convirtieron en cebollas Oh, un ojo Karoo No dices eso Karoo Abadish, broma Ok ¿Dónde está mi esposo? ¿Dormiendo? Oh sí ¿Dónde está mi hija? Está arriba Qué emocionante Soy madre Ella está como caminando No, está durmiendo Qué tierna Hey, ¿llora o no? Hola ¿De qué estás soñando? No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Cocinando ¿Qué es tu problema? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Oh, debo ver tus necesidades, lo siento Oh Oh, yay, voy a dormir No dormimos mucho juntos Porque siempre estoy como Oh, neces... Mira, yo podía ver como sus sueños Ok Tengo hambre Y necesito tener diversión Oh, ¿tu bebé está llorando? Oh, sí Entonces... Cuida a tu bebé Sí, muy bien Awww Como... Como... Alimentar De botella Cu Acariciar Hacer una cara como... Oh... Y... Yo sé que yo necesito comer Ian ¿Qué quieres? A dormir Ian... Ya no necesito... Oh, sí, necesitas dormir un poco más Pero... Si has dormido mucho Mi chica... Oh, sí Solo es mitad como... Llena... De sueño Ian va a orinar en la cama Necesito como... Cambiar eso Y en... Lo siento... Despertarte Y en... Levanta Bienvenidos al mundo Y el baño Eso... Toilet es muy grande ¿Cómo se dice toilet en español? Revolve Revolve ¿De qué estás pensando? Oh, tienes a ver también Lo siento Olvido como... Alimentar mis sims Come algo No puede... No podía decidir... ¿Qué mal no es ahora? Cocina Hay algo en... Cocinar Porque puedes cocinar Te dio... Party size Por familia Por familia Yo di... Como... La habilidad cocinar a Ian Por esta razón Que yo no... Quiero... Y va a decir ¿Puedo? Oh, vas a hacer eso con la basura Ok, entonces... Vamos a ponerlo aquí ¡Pero yay! Tuvimos un bebé! Y es muy tierna ¿Dónde vas a tomar eso? Vas a sacarlo Pero porque... ¿Qué haces? Es... Ponerlo en la basura cerca de... Taylor Qué extraño ¿Desapareció o qué? Oh... 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 Necesito comprar una... caja de basura por afuera Ian, no dijiste hola a tu bebé Solo se ve como ¿Qué es basura? Ok... Entonces sí, eso es muy divertido ¡Yay, Taylor! Nadie está escuchándote Lo siento Um... Awww Ian, ¿dónde estás? Oh no, deja de cocinar Lo siento Me siento... Oh no, él huele Ella huele Más opciones Oh, sí, claro Cambiar Ya me voy, ya me voy Ok, entonces voy a cambiar primero Pero... Ok, voy a seguir en el episodio siguiente Pero muchas gracias por ver y... Um... Ya, es muy divertido Y... Gracias por compartir mis videos en Facebook, Instagram y Twitter Voy a mandar saludos a dos personas cada video Entraré los que comparten en Facebook Entonces, quería decir gracias a Miguel Herrera Gracias por compartir Y... Me gustó el café también Y también a Valo Cyrus Eres lo mejor por compartir gracias Y sí, eso es la manera normal tomar café Estoy de acuerdo Nos vemos mañana Y... Les amo Te doy un beso Bye!